¡Suena! Un cielo espectacular, sensacional Y me montaré, me montaré en un arcoiris de neón Y viajaré, y cantaré a las becas Marte o Benito Y tomaré, y tomaré la decisión a Caracol Apostaré por un futuro donde tú ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! Un momento, un momento, un momento Palmira, me estás fallando hoy, eh Date la vuelta No puedo dar la vuelta, tengo la clavícula rota ¡Uy! ¿Se ha roto la clavícula? Sí Un aplauso para Palmira, que encima de la clavícula rota bailando Pero ya hace tiempo, lo que pasa es que no quería decirlo ¡Oh, bueno! Pero yo, yo bailo Vale, pues siéntate, siéntate al lado de Mister Imero Palmira va a todos los programas de televisión Y dicen que es la señora más famosa De todo el público de la televisión de todo este país Un aplauso para ella Un aplauso para ella Para que aprendan, buen viaje, amigo Un becario que hoy termina Un aplauso para él, Cristian ¡Hala! ¡Que vaya bien! ¡A triunfar por la vida! El ejemplo lo tenemos con Palmira, eh ¿Ves? Las ganas, la voluntad, la fuerza Lo digo por aquellas personas que a veces tienen problemas Y ¡ay! Y el problema les come ¡No! ¡Tú puedes comerte el problema! ¿A que sí? Gracias, tenemos preparada a ella, Alexa Caleña Que hoy viene como si estuviera en África Y Piri Queen Hoy vengo como negra Aquí en el programa de Tony, Rubina y tú Así que vamos a formar la morga ¡Cámonos! 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 Vamos a bailar la morga La morga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar ¡Ay! Vamos a bailar la morga La morga de Panamá Esto es una cosa fácil Y muy buena pa' bailar La morga de Panamá Eso es Eso es ¡Cámonos! ¡Cámonos! Cuando la ven caminar Ahí tú tienes un caminado Que me tienes trastornado Y cuando bailas la morga Oye mamita, qué buena estás Vamos a bailar la morga ¡Arriba! ¡Eso! ¡Cámonos! 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 Vamos a bailar la morga La morga de Panamá ¡Cámonos! 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 Oye mamita, qué buena estás ¡Cámonos! ¡Cámonos! Panamá, Panamá, Panamá Panamá ¡Que viva Tony Rubira! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos Tony! ¡La vueltita, la vueltita! ¡Eh! 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 ¡Vamos Pirri! ¡Vamos Pirri! ¡Suéltala, suéltala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero suéltala, suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Suéltala, suéltala! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Esto es Pirri Blanc! ¡No se muevan! ¡Quédese ahí, quédese ahí! ¿Ha visto, señor Estrada? ¡Qué fiesta que tenemos organizada! ¡Sí, sí! ¡Carnaval! ¡Ah, no! ¡Carnaval! ¡Nosotros seguimos! ¡Seguimos en carnaval! ¡Pero esto es un carnaval! ¡Si esto es la alegría de vivir! ¡Eso, por eso! ¡Me creo que hombre! ¡Si no es carnaval! ¡Miren! ¡Lo más que tendría que venir de blanco! ¡Al revés! ¡De blanco! ¡Con el vestuario! ¡Y así haríamos contigo! ¡A usted siempre le gusta darle la vuelta a las cosas! ¡A que sí! ¡Le encanta cambiar! ¡Darle la vuelta a todo! ¡Le gusta sacar punta al lápiz! ¿No se dice? ¡Sí, es verdad! ¡Le gusta sacar punta al lápiz! ¡La vida tiene que ver eso! ¡Es muy amortido! ¡No, también es verdad! ¡Y posar todo a mí! ¡Malamente! ¡Malamente! ¡Para eso hay este programa! ¡Para que no nos aburramos! ¡Antonio, prepárate dentro de un momento! La propuesta de esta noche es esta. Laetztaste a la película ... ... ... ... esta cara? Esta cara es famosa y esa cara famosa es... Muy guapa, muy guapa no es. Es regular. Pero si no es guapa, pues es una cara muy alegre, muy simpática. Si no soy simpático, soy. Bueno, y esta noche estás aquí porque vienes acompañado además de otro gran monologuista ya, ¿no? De un gran artista, de un gran tiktok, un tío que tiene muchísimos registros, que es una maravilla. ¿Quién me está esperando allí? With Problema. Parece que es de otro país, ¿no? Bueno, es de otro país pero no ha sido aquí, eres de Mataró. No me digas, es catalán también. Sí, correcto. With Problema tiene un montón de seguidores, pero miles, cientos de miles. Un millón. Un millón de seguidores, ¿no? Un millón. Y en Instagram más de 300.000 también o 400.000. 400.000 ya. Qué barbaridad. Entonces os juntáis los dos y llenáis los teatros. Yo tengo dos seguidores una más, ¿eh? ¿Tú solo tienes dos? La Guardia Urbana. No me digas, que te persigue. Ya está. Que te busca. Bueno, esta noche nos lo vamos a pasar muy bien porque además nos vienes a recordar que el día 27 aquí en Cataluña, en el Orfeo Martinet, tenéis un espectáculo. Sí, es verdad. El día 27 estamos a partir de las 6 de la tarde con el espectáculo del multiverso de With Problema y Manolito el Gaffa. Bueno, pues vamos a tener un pequeño adelanto de esto, ¿o no? Como tú quieras, tú eres el que manda. Lo que haga falta. Mira, mira el gister. ¡Ahora! ¡Hola! Oye, 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 cuidado, cuidado con los discos. No os arribéis tanto aquí. Los niños no miran un mal atrás. No, no, yo no me manda a nadie. Es que las gafas no miran para atrás. Ah, claro, por eso te llama el manolografa. Exactamente, la baja para adelante. Ahora lo entiendo. La ha cogido ahora. Claro que sí. Bueno, pues nada, nos lo vamos a pasar bien y vamos a bailar con la música de Antonio, de Family Kisten, lo que haga falta, ¿sí o no? Lo que haga falta, por supuesto. Lo que haga falta. Esta noche también uno de los grandes de Latinoamérica en este programa, Andrés Cepeda. Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. ¿Cómo se desvesa el beso? ¿Cómo deshago un abrazo? Un, dos, tres, y lo prometido. ¡A por la rumba! ¡Ey! Chilipú, o chile, chile, chile.. Miétrica se está muriendo y yo estoy la cabecera con un rosario en la mano pidiendo a Dios que se muera. A Chilipú, Uchele, a Chilipú, Uchele 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 Intentando las sueltas, las van a tirar al mar Y la pica a la mía, está aprendiendo a nadar A Chilipú, Uchele, a Chilipú, Uchele 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 A las tres de la mañana me vinieron a buscar Y estando con mi gitana me tuve que levantar Chilipú, Uchele, a Chilipú, Uchele 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 No me digas que te quiero ¡Ole! Espera, 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 no os mováis, no os mováis Tú aquí, tú aquí, Antonio, con la guitarra preparada Tú allá, tú allá, como una estatua Aquí, ala, un aplauso para él y que entre el gafas Un aplauso fuerte para él, ala Arriba, mamita Toma, toma, toma Un tío de barrio Claro, un buen horizonte a doble No tenemos más fortuna Que nuestra luna Es un peruño y las canciones ¡Ole! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Buenas noches de nuevo! ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! Mira qué recibimiento, madre mía Y lo bien que bailas Además, con la música de mi tierra, el barrio Claro ¿Qué te parece? Pues si, además no puedo pedir Bueno, pues nada, pues bienvenido a este programa Muchísimas gracias Vete despertando, ¿no? Porque aquí entran un poco dormidos Pero poco a poco van despertando, ¿no? Yo vengo rápido ya, en alerta Mira, mira qué cara pone la negrita Porque tiene tantos colores ella Que venimos a juego hoy ¡Ale! ¡Antonio! Antonio, siéntate ya Y déjale que se sienta al lado de ella De la negrita, anda ¡Ala! Mira, mira qué bonito que hacen los dos De amarillo con los dos Toma ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que lo negro sale con todo Así que yo salgo con todos ustedes Bueno, señor Estrada Cuando se muere alguien Nos ponemos de negro también, ¿eh? Tengámoslo en cuenta, ¿eh? También Bueno, no le busque, como dice Punta al lápiz Hay que sacar punta Cuando vamos elegantes, de negro también Tenemos que felicitar a alguien, ¿no? Sí A una de las grandes comunicadoras de este país Que hoy cumple 73 años ¿Sabes qué? ¿Qué le parece? Estuvimos juntos en el entierro de Montserrat Caballé Allí sentados juntos Le dejé incluso mi asiento Le dije para venir Y me dijo Yo voy a tu programa Y me dio el teléfono de Mercedes Pero ahí se ha quedado en stand-by eso Y yo creo que Porque tiene mucho trabajo Que no No, yo tengo que insistir Porque una diva así Tiene que venir a este programa Bueno, diva Es una gran Estamos hablando de Mercedes Mira Claro, pero una diva Del mundo de la televisión, claro De las ganas más grandes Bueno, pero una gran trabajadora Yo no digo que no sea trabajadora Pero que quiero que como buenas divas Que han venido Que venga ella también Bueno ¿Cómo que bueno? Mire ¿Sabe quién es el único Que le quita protagonismo? ¿Quién? Su perro Scott Su perro Scott Cuando va con el perro Bueno, ha llegado a hacer un programa En estos últimos tiempos Pensemos que es la mujer Que ha entrevistado O la periodista Que ha entrevistado A todo el mundo A todo el mundo Pensemos que por ejemplo Cuando aquella terrible noticia Bueno, aquella fake news En aquella época No se llamaban fake news Que se dijo que Miguel Bosé había muerto de sida Que se llegó a decir La primera entrevista Ella sorprendió Y sacó a Miguel Bosé Y fue uno de los momentos Importantísimos Pero fíjese La de personajes Y personajes Aquí mire Aquí es con Miguel Bosé Pero en segunda etapa Porque esta señora Tiene una cosa Estamos Hemos dicho Mire Aquí tenemos a Scott Mire que maravilla Pues que se venga con Scott Que no hay problema Aquí no Aquí no hay ningún problema Hoy no le he traído Por respeto a Scott Precisamente Hoy no he querido traer No han querido Son muy un poco celosas París y Pusa Y fíjese Ella ha hecho En estos momentos Un reciclaje Ella ha estado haciendo Un programa En el cual Ha recuperado Los personajes De hace Que entrevistó En su momento Hace 30 40 años Los sienta En un sofá Y les enseña Lo que hicieron Aquella vez Y hablan Hoy en día ¿Qué le parece? Si son políticos A ver si dicen ahora Lo mismo Que decían ayer Algunos no podrían ir Ella no Porque dicen una cosa Y hacen otra Pero ella Ella no acostumbra Hacer entrevista A políticos En plan político Entrevista A nivel personaje Porque está Mario Vargas Llosa Por ejemplo Que fue candidato A la presidencia En su país Y aquí no lo trató Si no lo trató Como premio Nobel Que es Yo precisamente Para recordar Estos momentos Maravillosos He guardado Que mejor que unir Al Noy de Poplaset A Joan Manuel Serrat Que se nos ha retirado Este año Que ha cumplido 80 años Y a Mercedes Mila Ahora y antes ¿Le parece que la voy a ver? Venga Vamos a verlo Y en palabras suyas Intentando que la canción Sea un punto de encuentro De lucha De protesta Y de ternura Buenas noches Joan Manuel Buenas noches Serrat El cantante Tiene supongo Unas claras raíces O sea Que tú vas a buscar Lo que tienes En alguna parte ¿Dónde están Esas raíces musicales? ¿En qué aspectos De la música en general? Tú me has pedido Antes que fuera Corto en las respuestas Porque evidentemente El medio lo exige Esto exige Una respuesta larga ¿Pero me puedes dar Algunos nombres? Sí Yo diría Los cancioneros de la calle Diría Manolo Caracol Juanito Valderrama Conchita de Piquer Quintero León y Quiroga El tango Lo que cantaba A mi madre Lo que cantaba A mi padre Lo que oía en la radio Y lo que luego Uno va aprendiendo Y va escogiendo Y seleccionando ¿Has visto la cara De acojonada Que tengo yo? ¿Te has fijado En esto? Es que no me había fijado Yo, ¿eh? Te veía tan guapa Que no me gustaba Por esto Es que yo me miro Y digo Pero yo tenía ¿Me he fijado En lo delgado Que estaba yo? Sí Fíjate tú Y que a estas edades Se pueden llevar Jercés a raya Con tu alma Es rojo ¡Viva el paso De los años! Mercedes Vila ¡Arriba! Bueno Me voy Me voy con él Influencer Monologuista Actor TikToker ¿Y qué más? Completo Y además Tiene un registro de voces Que invita todas las voces Que quiera ¿Ah, sí? Por ejemplo ¿Con quién puedo ir a hablar ahora? Ahora mismo Con lo que tú quieras Con un dominicano Un gitano Un ecuatoriano Un ecuatoriano Un catalán Lo que quiera Bueno Pues me voy con él Pues me voy con él Estamos encantados De presentar hoy En el programa Al Wisproblema Un invitado que Tras crecer Con cientos de miles De seguidores En redes sociales Viene a presentar Su nuevo trabajo Llamado El Multiverso Veremos también A Manolito Elgafas Quien forma parte De este monólogo Con ambos aquí Podremos disfrutar Mucho de ellos Y seguro Que no faltarán Las risas Con esto Es un placer Presentar A Wisproblema Y Manolito Elgafas No puede faltar Jalida En la mesa ¿Sabes? Cortamos Bueno y aquí está Ya déjame que vaya a saludarlo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Un placer estar aquí ¿Qué tal hermano? Muy bien ¿Cuánto pide usted? 1,91 Madre mía ¿Y usted? Yo unos 70 y pico Me parece Muy pequeño ¿no? Un poquito Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno nace Como nace Uno blanco Otro negro Otro amarillo ¿No? Sí O sea que usted Imita todos los acentos Posibles Habidos y por haber Todos los que A ver yo soy de un barrio ¿Vale? Y todos los que están En mi barrio Pues ¿De qué barrio eres? De Cerdaniola Mataró Ajá De Mataró ¿Allí naciste? Sí Pero tus padres Claro Mis padres son de Gambia En Gambia En Gambia ¿Y vinieron aquí? Mi padre vino aquí En el 70 y algo 70 y algo Sí, sí Bueno ¿Y en este barrio ¿Qué aprendiste? En este barrio Bueno Me junté con marroquís Con dominicanos Con gitanos Con todo Soy catalán Nacido aquí Y tal Pues también Meto este acento También en mis vídeos Y todo esto Y todo esto Y todo esto te ha servido Para decir Ahora me meto en las redes Exacto Y me convierto en influencer Y Exacto ¿Y qué más? Humorista También Eso ha venido luego Exacto Eso ha venido después ¿Qué pasa? ¿Que ha sido como un aprendizaje de actores Eso en las redes? No, no O sea, todo solo No tengo ningún aprendizaje Ni nada Todo solo Ya, pero es que Autodidacta Autodidacta Pero es decir Al probarlo en las redes Has pensado ¿Por qué no llevarlo al teatro? Exacto Porque claro Si tienes tantos seguidores Que está funcionando Me han dicho Que todas las representaciones Completamente agotadas Las localidades De todos los sitios Casi todas Casi todas Sí Hablan de todas Bueno Está ahí Siempre queda alguna silla Claro Hay que apresurarse Hay que apretar Me gustaría A mí me gustaría Por ejemplo Si tengo que vender 300 Si vendo 290 Me enfado O sea, yo necesito vender 300 Pues mirad desde aquí a la cámara Y diles que tienen que ir todos Sí Tenéis que venir a vernos A mí, a Manolito Por favor A Manolito y a mí El Gafas El Gafas Sí, has estado con él hace un momento Es mi mentor Digamos Porque yo acabo de empezar en esto Pero bueno ¿Qué acento tiene él? De Cádiz A ver Pero ese acento aún no lo sé hacer Pero bueno Yo te digo que mi arma Escúchame Tenéis que venir a verme y yo El día 6 Estaremos en el Orfeo Y tenéis que venir ¿Vale? Mi arma Y ya está Este no me sale mucho Porque no lo sé hacer aún No lo he probado ¿Y qué pasa en ese espectáculo? No sé ¿Cómo os lo montáis? ¿De qué va la historia? A ver Es que hay como un hilo conductor Y intento meter todos los personajes allí Y hablo de mis vivencias y de cosas Y está muy bien De tus vivencias propias Sí Pero supongo que nos quedará Hacer reflexionar a todos ¿No? Aparte de divertirnos Que pensemos en algo que a ti te importa Comunicar a la sociedad Exacto ¿Qué es? El racismo Está metido ahí El racismo ¿Aún? Aún 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 queda mucho Aún queda mucho por hacer En este siglo En este siglo XXI En este país Y en Cataluña ¿Tú sufres racismo? Yo sufro racismo Es fuerte Es fuerte Es lamentable Pero es lo que hay O sea, yo lo tengo normalizado Pero no hay que normalizarlo Pero es lo que hay A ti las palabras Me entra por aquí Me sale por aquí Son cosas que yo no puedo controlar Si alguien es así Es lo que hay A mí no me tiene que afectar Pero pueden haber chavales O chicas más jóvenes Que sí que les pueda afectar Entonces para eso estoy yo Para enseñarle a gente Que viene después de mí De que se puede llegar lejos Y estoy ahí en el camino Te habías convertido en un abanderado De esa libertad necesaria Exacto Madre mía Pero ¿Cómo puede ser eso? Es triste Pero es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Ya no solo por el color de piel Sino que también lo habrá Por la manera de ser cada uno También en la vida igual ¿No? Claro O depende de la tendencia sexual Que uno tenga También Es muy triste También También Han sufrido mucho Muchas personas en esta sociedad Por culpa de estos que señalan con el dedo Exacto Que normalmente los que señalan con el dedo No son capaces nunca De mirarse al espejo Son personas que están Yo creo que están frustradas Sí Son cobardes también También te digo Pero bueno Tú eres un valiente ante la vida Yo soy un valiente Yo soy un valiente Bueno pues nada Tenemos toda una serie de conciertos ¿No? Sí ¿No? Conciertos De shows De shows De shows De actuaciones Por toda Cataluña Pero también está pues Burgos Bilbao Alicante Valencia Sí Aparte de Barcelona Y de muchas partes de Cataluña Que no voy a nombrar Pero están Bueno Como nos ven en casi toda España Pues están de todos los puntos del país Que te sigan dónde Para saber Dónde vas a ir a actuar En mi perfil de Instagram Se llama WZ With Problema WZ Problema With Problema Pero a ti te apodan también de otra manera ¿No? No O sea yo me llamo Mohamed Lamine Y me llaman Malamin Los amigos Malamin Pero por una serie de televisión También has adoptado Por una serie ¿Sí o no? Sí He adoptado un personaje Por una serie Pero no No me llaman así ¿No? No Pero hay un Instagram Que viene este nombre Ah Top Boy Sí Sí cierto Es verdad Top Boy Top Boy Es una serie inglesa ¿Y por qué En Instagram pones Top Boy? Porque Top Boy Es una serie de Inglaterra Que va sobre barrio Y todo esto Y me gustó mucho Me impactó mucho esa serie Pero luego confundes Porque allí hay tres o cuatrocientos mil personas Y Claro, claro Pero nada Es With Problema With Problema Bueno Luego más abajo lo pone Por eso que también Sí Bueno pues nada Nos vamos al cabaret Te tiras por el trapecio Yo me tiro por ahí Sin miedo Sin miedo ¿Quieres reivindicar alguna cosa Adelante de todos los que están aquí Cuando vayas allí No sé Lo que quieras No Que te sientas libre Que se preparen Que voy con todo Ya está Sin miedo Vale Pues sígueme a través de las redes sociales Que en un momento Venga Que ya se va volando Porque él vuela Entra en la parte del cabaret El gafas me lo dice con las Con las gafas El manolito Que Sube un poco la música Que como puede ser Es increíble Que pasen estas cosas Que Podamos hacer sentir A alguien diferente Diferente por su manera de ser O de Sentir De De actuar Ya sé Ya sé que somos Todos Diferentes Pero En otro aspecto Yo Me quiero referir ¿No? Caminando por la vida Cada uno puede caminar De la forma Que quiera Y vestir como quiera Y ponerse Y tener la piel del color que sea Y expresar los sentimientos A quien le dé la gana Más que a quien le dé la gana Con quien sienta La necesidad De compartirlos Porque Para algo Nacemos en libertad Y vamos a morir en libertad Y si el que está arriba Nos la permite Quienes somos nosotros A veces Tú o yo El que sea De De poder coartar la libertad De otro ser No No Piénsalo bien Habría que hacer un ejercicio Que no lo hacemos Y lo digo por mí mismo Que me lo tengo que exigir más Que es Coger el espejo En el cual Te miras Y te peinas Y Y piensas Que estás tan guapo Y mirar un poco Nuestro mundo interior Y pensar Y pensar Cómo somos Y de verdad Cómo sentimos Y cómo nos mostramos Ante los demás Y quizá De esa manera Veríamos Pues que no No podemos señalar A nadie con el dedo Pero Poco a poco En ese vivir Y caminar del día a día Tal vez iremos descubriendo Esa auténtica De verdad De vivir Cuando se alcanza Ese punto Aquí en ese programa Intentamos vivir En esa libertad Y convertir la vida Que es algo maravilloso En una fiesta Porque existe ahora Ese momento ¿Lo sabías o no? Este momento Luego No lo sé Ni si yo O tú O el otro Estaremos vivos Por eso vamos a vivir Ese momento Que tú estás Frente al televisor Y nosotros aquí Montando Esa juerga Esa historia Solo para ti Porque eres tú El gran protagonista Sin ti No existiría Ni ese programa Ni otros tantos Pues vamos a vivir Ese momento Y lo vamos a llenar De magia Y lo vamos a hacer Con alegría Abrirle la puerta Que tiene la puerta Cerrada Y no sé si me va a oír Que entre With ¿Está por ahí o no? With problema Un, dos, tres Música Arriba Arriba F10 Para resilirlo Vamos Mala 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 Cuidado eh Si, si, si Ahora tengo que caer Ahí uno Seguro Claro Seguro 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 Se cae bien Se cayó eh Ahora tengo que caer ahí Ahí ¿Voy? ¿Ya? Pero es muy largo Música 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 Joga aquí Joga aquí Ahora aquí Diríjase Ven, ven aquí Ven, ven, ven Hala, desde aquí Cuidado el trapezo No te hagas daño Diríjase a todos los que tienen al otro lado Igual que hace como Lo hacen en TikTok Eh, pero que Quede bien ahora por la cabeza Miren lo que hay aquí Inspírese Y haga esas charlas un minuto Vale, pues Eh Tengo una compañera acá Que es colombiana Entonces voy a ser el colombiano Estamos acá Con Toni Rovira Que belleza el público Y es un placer estar acá con ustedes o yo Buenas energías Y muchas gracias por invitarme Gracias Un aplauso para mí ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Guapa? Guapa ella ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡asil, ja! Vuelven a cerrarse Vuelven a cerrar el armario Sacan la cabeza y vuelven a meterse O sea que como tortugas Se apodillan y se pudren dentro del armario O sea que los armarios están cerrados Bueno, ay Dios mío Bueno, que suene la música, que esto tiene que ser una alegría Te presento al Gapa Mi papa Grande, grande Mirad la negrita La negrita que eres amoreada Ven aquí, ven aquí A ver, gafas, ven aquí tú también Con Tony Mook hicisteis una pequeña Pincelada de lo que hacéis En el teatro juntos, a ver, ¿qué hacéis ahora? Tú y él, que luego le pondré lo que hicisteis A ver, claro, es que yo y él En nuestro show Lo improvisamos Lo improvisamos Lo improvisamos, vale Esta es mi mujer, ven para acá conmigo Y ahora voy a entrar yo El tirón, como nosotros hacemos Ven para acá Escúchame Te voy a decir una cosa El niño de nosotros No se ha quedado con el móvil de nadie Que lo sepas tú Que a nosotros no nos hace falta un móvil ¿Vale? ¿Se está enterando usted? Sí, sí, me estoy enterando Sí, sí ¿Vale? Vale, no pasa nada No hay ningún problema Pero es que A ver Yo sé que vosotros sois de Una familia racializada y tal Y son cosas de vuestras costumbres Entonces Claro, correcto Pero no sé Si no lo tenéis yo no digo nada No pasa nada Si no me lo dices en otro idioma Que si lo entiendo mejor Pregúntame si lo tengo yo el teléfono A mi mujer A ver Yo te voy a decir Cómo lo diría un marroquí ¿Vale? Perfecto Yo te escucho Ha desaparecido un teléfono de mi niño Y ya te digo yo que mi niño no le ha cogido el teléfono ¿Quién lo tiene? Habla ahora, dímelo Nosotros no lo tenemos No, yo soy negra pero no tengo nada Ah, tú eres negra Claro Claro, seguro ha sido este A ver, quítate el gorro A ver Es que yo tengo menos pelo que una Barbie Claro Por eso no tienes tú el móvil ahí escondido Madre mía Qué vergüenza No vuelvas a cogerme el móvil otra vez Si no voy a llamar a todo el público Para que te quite el móvil a ti Y de pronto lo tiene alguien del público Uno no sabe Yo creo que lo tiene Me han dicho que ha sido una catalana ¿Una catalana? ¿De verdad? Sí, pregúntale a la catalana No pot ser, ¿hi ha algún catalán aquí? Que aixequi la mano Que levanta la mano si hay alguna catalana ¿Tú eres catalán? No, no hay ni una Escolta'm una cosa ¿Tú creus que el móvil el pot tenir algú de vosaltres tres? ¿Quién el té el móvil que ha desaparegut? ¿Tú no el té? Mira, està sonant un móvil Uy ¿Lo tiene ella? Es la de Pedralme, la de Pedralme Es la pija Déjame el micro, déjame el micro Es la pija A ver, que me voy a aguantar Es que él llama Mi nieto Ah, la mano del nieto Es la pija de Pedralme, a ver Esa es, pregúntale a ella, que va de Pedralme ¿Lo ve cómo lo tiene ella de Pedralme? Yo no sabía que tenía sus nietos Yo tampoco Niño sabía que teníamos un hijo Ya quieres tener un hijo tuyo No, pero el mensaje El mensaje que acabamos de ver ahora mismo en directo Es que los prejuicios son muy malos Porque yo he acusado a una negra He acusado a un marroquí Y al final el móvil lo tiene una española de Pedralme Que baja de Pedralme Bueno, mira Vamos a sentaros, ¿no? Pero voy a recordar un momento Nos mováis a un gran actor Que era Kike San Francisco Yo sé que tú eres una persona que te gusta la vida Así que cuando tú quieras contar conmigo Aquí me tienes A mí también me gusta Dame un beso ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Qué tal se te da? ¿Qué tal se te da a ti el flamenco? A mí, no sé Yo me pongo a bailar lo que sea Sin miedo Ya te lo he dicho Yo no tengo miedo Yo me pongo a bailar Luego pondremos algo de flamenco Y a ver si es verdad también que lo bailas Tenemos nada Es muy cortito Ese pequeño spot del espectáculo Pero lo podemos ver mientras hablamos Y lo escuchamos A ver un momento ¿Qué dice? Bueno Es cortísimo ¿Qué queréis demostrar con él? ¿Qué está lleno? Eso era un vídeo que yo hice en San Feliu Cuando fuimos Y quería hacer como una transición De cuando está vacío Y cuando está lleno Pero no era ningún vídeo Ni nada Era eso solo Entonces no tenemos un vídeo promocionado Hablamos del espectáculo El problema de tenerlo, Toni Es que Sí, está Hay gente que Dice Ya lo he visto en las redes Entonces lo que intentamos Es guardar la magia Del espectáculo en directo Que es lo bonito La magia Y que la gente se vaya al final Que ha disfrutado San Rey Pero después se va a su casa pensando Y diciendo Tenían razón estos dos locos Porque son dos locos Arriba en un escenario Porque salir a un escenario Por ejemplo Es una de las cosas más difíciles del mundo Porque sale Como el que sale Y le sale un miura por delante Y a ver, cógela Y salir por delante De un escenario Que después la gente te diga Gracias Por olvidarme los problemas Durante una hora y media Ese es el mayor premio que tenemos Y que se vayan con el mensaje de él Porque él es una persona como yo Yo soy de Cádiz Y él es de Barcelona Y somos como hermanos Y nos ven y dicen Uno blanco Y uno negro Y ¿Qué problema hay? Es mi hermano pequeño ¿Es tu hermano pequeño? Sí Pues Por ser más pequeño Hace dos Hace dos Hace dos Hace dos De ti Hace dos Y es más joven que yo Son las cosas de la vida Yo lo cuido con el hermano pequeño Antonio Bájate por acá con la guitarra Que me voy a ir a Déjame el micro Me voy a ir Tócale un momento A ver Toca la guitarra A ver, ven acá ¿Puedo bailar? A ver Claro ¿Puedo bailar? A ver A ver ¿Puedo bailar? A ver Ya concedLo Ahora Arriba Arriba Yo accedLo Buah Ya concedLo Alá Ya concedLo Amén Ya concedLo Alá Te la pongo de la mandelina O chao la butana Te quiero yo Off Alá Y el depono de mandelita O chao la bitana A que quiero yo Pátina Máquina Máquina las de Máquina 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 ¡Aquina, adelante, máquina! 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 ¡Mira, mira, viene el jamón de Enrique Tomás! ¡Qué jamón, qué jamón! ¡Qué jamón, qué jamón! ¡Aquí está el jamón! ¡¿Dónde?! Mucha pasión. A mi querido Toni, una gran noche, mil gracias. Pasión mega. ¡Un aplauso de nosotros para ella! ¡Aquina! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Este febrero y que quiero, que quieras querer. ¿Qué va a ser? Que se ha puesto de moda el amor. Gracias, Pasión Vega. ¡Te amo! ¡Pero aquí queremos a la rumba! ¿Sí o no? ¿Queréis rumba? ¿Queréis rumba? Pero no. Ahora es lo que hay. Y como dicen las palmitas aquí en Toni, Rubira y tú. A ver. Voy a buscar al moreno que ayer me hizo soñar con su manera de ser, con su bonito bailar. Voy a buscar a la morena que ayer me hizo soñar, con su manera de ser, con su bonito bailar. Cuando camina y va a bailar con una pizca de amor, caderas de caramelo, moreno diosa de sol. Cuando camina y va a bailar sobre una pista de amor, caderas de caramelo, moreno diosa de sol. Con su permiso, Rubira, pero la morena. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos mi Toni! Con su vaivén se me olvida y yo me dejo mover, por mi morena bonita, la más preciosa mujer. En el mundo espero, la morena sale de donde se despierta, mi corazón se despierta, cuando veo a esa mujer. ¡Vamos! ¡Woo! Esto es una bomba también. Solo aquí en Toni, Rubira y tú. A ver, Toni, muévalo, muévalo, Toni. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar, con su manera de ser, con su bonito bailar. Con su vaivén se me olvida y yo me dejo mover, por mi morena bonita, la más hermosa mujer. Estamos en Toni Rubira, aquí bailamos todos, caderas de caramelo, morena diosa de sol. Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar, con su manera de ser, con su bonito bailar. ¡Bravo a Toni! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gracias Toni. Yo los quiero mucho, gracias, gracias, de verdad. Quédense con los caballeros, vosotros dos, por favor, ¿qué nos haréis? ¿Un número de qué? Vamos a preparar las vacaciones. ¿Perdón? Estamos preparando las vacaciones y queremos invitaros a venir con nosotros de vacaciones. ¿Ah, sí? Sí. ¿Un número para irnos ya anticipadamente en las vacaciones? Sí, 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 sí. Pues nada, un aplauso para ellos y se van a cambiar, ¿no? Ahora mismo. ¡Ahora mismo! ¡Mister Inero, mis guianas, para guianas! ¡Horra ese aplauso para ellos! ¡Bien! 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 Que me duele el dedo. Ah, te duele el dedo. Pues coge la guitarra, anda, hermano, baja, coge tu guitarra. Estaba poniendo el micro y tú ya tienes micro. Anda, coge tu guitarra. Ven, siéntate allí al lado del señor Estrada y amenízale la noche. Buenas noches, señor Estrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, ¿y sabéis que entran ahí sentado aquí? No lo sabéis, ¿no? No. Porque la cara no, pero el espíritu sí, de Johan Cruyff, ¿sí o no? Sí, sí, bueno, muy bien. Bueno, hoy vengo, no de Johan Cruyff. Ah, ¿no? No. Pero vengo muy tranquilito porque tenemos un partido muy difícil el miércoles, que jugamos con el Paris Saint-Germain y nos hemos de concentrar bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues muy fácil. Cuando yo jugaba, le decía a los jugadores, oye, por lo tanto, salir y disfrutar. Y tranquilos, que no pasa nada, hay otro partido y vosotros podéis jugar bien porque sabéis y entendéis. Entonces los jugadores salían y disfrutaban y, bueno, bien, bien. Y ahora hay que centrarse bien porque es el partido de la temporada este, señor Estrada. Es un partido muy importante. Yo soy el señor Estrada. Ay, perdón. El señor Estrada es aquel. Es que me ha confundido. El señor Rubira. Sí, el señor Rubira. Señor Antonio. No, me está tirando alguna pullita. Sí, sí, sí. Sí, pero es muy importante. Es muy importante. A ver la opinión del señor Estrada. A ver, que hable, que hable. No, pero yo creo que sí, estoy de acuerdo, que es un partido importantísimo. Sí, sí, claro que es importante. Y no estamos tan mal. Bueno, no estamos, como diría Puerta, ¿no? Aquello que decía la Puerta, ¿no? Bueno. Bueno, hay personajes que no me los nombre, por favor. No, no, ya, ya, ya. Bueno, ya, ya. Sí, no hablemos de personas. El señor Estrada, en esto tiene razón. ¿En esto? ¿Qué personaje? ¿Has dicho en esto? En esto, sí. Que hay cosas que no tiene. No, no, que no tiene razón, que no hay razón. No te pongas nervioso. Atrévete, cobarde. No, no, no. Sí, sí, eres un cobarde. No, no, de cobarde nada. Sí, no, has dicho en esto, no tienes razón. Álvaro, que no estamos tan mal, hombre. Que no nos imprecen. Ay, ay, ay. Le teme en su estrada. ¿Cómo le gusta el lío al señor Rovira? ¿Cómo le gusta a usted el lío? A mí no me gusta el lío, pero me gusta que seas un hombre atrevido. Bueno, es que eso ya te gusta. Sí, sí, sí. Vale, vale. Mira, vamos a recordar lo bien que se lo pasaron, ¿sabes o no? Manolito. Manolito y todo el gafas. El gafas, el gafas. Y él, el gran Tony Mook. Vinieron, vinieron. Mira, mira lo que hacen también, que vais combinando los dos espectáculos, ¿no? Sí. Él, tú y uno. Yo estoy con Tony y con él, con vos. Claro. Pues venga, vamos a ver. Un partido entre el catalán y el andaluz. ¿Cómo lo haces? El hombre, el antiguo, el otro día, y esto es cierto, fui a una tele, a una entrevista y estaba el hombre el tiempo. Sí. Digo, ¿qué tiempo va a hacer? Y tal, no sé qué. Y digo, pero ahora en serio. Digo, la mitad os lo inventáis. Porque dice, intervalos nubosos. Ahora verán nubes, luego no. Eso te lo puedo decir hasta yo. Sí, claro. Chubas cosas aislados. Igual llueve aquí, pero igual llueve allá. Y luego decís, en la zona septentrional, en todo el mapa. En todo el mapa de España. Y en la zona septentrional, digo, ¿me puedes decir dónde coño está la zona septentrional? Y el tío, y el tío, bueno, es igual. No, mira, la historia es que los andaluces, ¿vale? Tienen mucho arte. Pero yo soy catalán. Yo soy catalán y a veces... Yo también soy catalán, ¿eh? Tú también. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué pasa? Los andaluces tienen una forma de contar los chistes, ¿vale? Tú sabes el comandante Lara, esta gente que es tan famosa contando chistes. Y los cuentan en un andaluz que dicen, por ejemplo, ¿eh? Dicen, yo y yo, que te voy a contar chistes. Dice, este uno que entra a la bomba dice, churritas, pongo un cagáculo. Dice, hostia, ¿mi arma cómo va a ser? Y yo, y yo, como va a tener que... Y todo el mundo se ríe. Y yo me quedo así. Dice, no lo has pillado. Digo, no, es que no he entendido nada. Solo he entendido, digo, con las churritas. Pero a él, afortunadamente, se le entiende. Aquí sí. Venga, va. Si quieres, te contamos como si fuera un combate. Venga, va. Un chiste cada uno, ya está. Para no alargar la movida. Claro. ¿Arranco? ¿Eh? ¿Arranco yo? Sí. No, es que no es algo por un chiste... ¿Larrito? Sí, medio. Ah, vale. Claro que te salga los juegos. A ver, venga, va. Mira, estos son dos colegas que hace muchos años que no se ven y se encuentran un día por la calle, un y otro. Dicen, ¿y yo cómo está, Manuel? Dice, bien. La verdad que bien. Dice, ¿cómo te va la vida de casado? Dice, la vida de casado me va bien. Llama con ella, con la tailandesa que me he casado. Dice, ¿y eso qué te ha pasado? Dice que yo, cuando estoy en la cama, ahí enterrando la liebre, en la batalla, ella en el silencio de la noche me dice, llama. Llama. Claro, yo no sé lo que me quiere decir, se le da la vuelta y se enfada. Y le dice el colega, Manuel, cuando te diga llama, dile, llama tú. Total, que se va el colega para la casa, llega la noche, mira, se pone la cosa calentita con la tailandesa, se meten en la cama, empieza la batalla, y en ese momento, ¿qué le dice a la tailandesa? Llama. Llama. Este que se acuerda de lo que le ha dicho a los colegas, le dice, llama tú, llama tú. Mira, la tailandesa, no sé lo que he entendido, que es así, y le hace por la trama nuez. Y dice, cuelga, hija de puta, cuelga. Un aplauso nuevo para ellos. Que Dios te perdone por tus malas palabras. Dios me lo ha confesado, pero siempre es humor, siempre es humor, es lo que hay que mentalizarse, que es para reírnos y para olvidar los problemas, que es la única misión que tenemos. Y que la gente hay que disfrutar. Y que la gente tiene un bolsillo, también. Bueno, sí, pero mira, hay una cosa, Toni, que... Yo no te voy a engañar. No, pero hay una cosa que es verdad, que nosotros siempre lo decimos, que la gente no entiende que ellos mismos, por ejemplo, pueden estar en su casa, tranquilamente, paseando en el parque, pero esas personas cogen de su tiempo y vienen al teatro, y se preocupan de ir al teatro, de sacar una entrada. Y lo más bonito para nosotros es el tiempo que nos regalan ellos a nosotros, que es lo más bonito, su tiempo, que es lo que yo agradezco siempre, el tiempo de las personas cuando vienen a escuchar. Que bien sabe callar, ¿no? Sabe muy bien, ¿no? Mi madre es que me la ha dicho por WhatsApp hoy. Me la ha dicho por WhatsApp. Es que te diga esto, hijo. Bueno, no sé, ¿qué subes diariamente? Sí. ¿Historias en...? Sí, subo una publicación al día, incluso dos. ¿La de hoy de qué iba? La de hoy iba de la declaración de la renta. ¿Ah, sí? Sí. He hecho un vídeo en catalán diciendo, Josep, que me ha sortit la renta a pagar, y he de pagar 6 euros, y encara no me has fet el bízum del bichín, y había un simán fácil, puc pagar la renta. Y ese vídeo. Les podemos contar para que lo entiendan resumido. He hecho un vídeo hablando en catalán, diciendo, oye, Josep, que me ha salido la renta a pagar, y a ver si me devuelves el bízum de 6 euros que me debes para poder pagar la renta, por favor. Y ya está. ¿Y cuántas personas ya han puesto me gusta ya? Lo han visto 110.000 personas más o menos. ¿110.000? ¿Desde qué hora? Desde las 5. ¿De la mañana? No, de la tarde, hace 4 horas, no así. ¿En 4 horas? Sí. ¿Más de 10.000 en 4 horas? Las redes. Las redes. Las redes. Las redes. Para lo bueno. Para lo bueno y para lo malo. Y para lo malo. Bueno, en este caso, para ti, es para lo bueno. Sí. Porque gracias a ellas, ¿no? Sí. Hoy estás subido en los teatros de España, y, bueno, y muchísimos de Cataluña. Sí. Vamos a verte en uno de esos videos de TikTok. A ver. Josep! Mira, yo soy a París, a la Torre Eiffel. ¿Qué te parece, eh? Escoltes, com si estigués a Barcelona, perquè ja saps, no? Hi ha molta gent que freqüenta Barcelona, també. M'ha entès el que puc dir. Aviam, si algú em vol gravar, ja et ballo una sardana des d'aquí. Vale? Que em vas dir, no hi ha ous, no tienes huevos, que no? Ara em gravo ballar una sardana a París, enfrente de la Torre Eiffel. Espera un moment. Excuse me, can you record me dancing, please? ¿Qué? Si me puedes grabar... Aquí? Que no hi havia ous, eh? Anda, que no. Jo me'n vaig ja cap a Puigcerdà, perquè això és caríssim. Un video de estos dos minutos aquí, ahora. De los meus? Vale, ahora me lo hago. ¡Ala, mi! Le estaba diciendo que podrías hacer un video ahora, en este momento, aquí. Yo lo puedo hacer ahora mismo, sí, claro. Antes no me vayas con un número espectacular de cabaret, porque me han dicho que te gusta mucho el cabaret y que te gustaría ser también bailarín de cabaret, como Mr. Ibero. Me gustaría, me gustaría. Yo de todo. De momento sabes más hacer eso, un video. Sí, de momento se hacen más videos. Venga, vamos. Hacemos uno aquí rápido. A ver qué harías que se te pasa por la cabeza en este momento. Atentos todos. Josep, mirón, sop tú, amb el Toni Rovira, la jandari, tú. No, la jandari. Ah, sí, es la jandari, ¿a qué toma? Le he visto a molta gente. Tú, a ver si miras al canal, ¿eh? ¿Cómo os digo al canal 4? Sí, puedes hablar en castellano también. Bueno, pues en castellano. Escúchame, Dani, que estoy con el primico aquí, con la guitarruna. Estamos en el Toni Rovira, ¿vale? Su primico. A ver si te lo pone ahí en la tele y lo mira, ¿vale? Saluda, Toni. Te como la cara. Arriba, el catalán. ¡Venga, vale! ¡Viva todos los indianos! Arriba, suela. Antonio. ¡Vamos! Toni Rovira, tú. Toni Rovira, tú. ¡Vamos! Toni Rovira, tú. Ya estamos aquí. Toni Rovira, tú. Vamos, Toni Rovira, tú. Esto es un QR Google. Toni Rovira, tú. Pero que envготовé. Dominicano, Santi Rovira, tú. Ven a promo nuevo. Toni Rovira, tú. Te estamos esperando. Toni Rovira, tú. Con Toni Rovira,ступ pop. Vamos a empezar. Toni Rovira. Toni. ¡De cara, de cara a las cámaras! ¡Hala! ¡Que nos vamos de cabaret! ¡Nos vamos de vacaciones! Hoy, en Tony Rovira y tú, los bailarines Misquiana y Misterimero, de género burlesco, revista y cabaret, para interpretarnos uno de los números de la bámbola cabaret. Así, los recibimos con cariño, Misquiana y Misterimero. Toman el té sin advertir que en el salón... Un momento, señor Antonio. Señores pasajeros, le habla el primo Antonio. Abroches en los cinturones, que nos vamos de viaje. ¡Adelante, las vacaciones! ¡Ya hemos llegado de vacaciones! Viaje con nosotros y quiere gozar Viaje con nosotros a mi lugar Y disfrute, de todo al pasar Y disfrute, de las hermosas historias que les vamos a contar Viaje con nosotros y podrá encontrar Atractivos monstruos que le sonreirán Y disfrute, del gusto que da Y disfrute, de la amistad de sirenas y de serpientes de mar En su viaje los romances abundarán Y en sus brazos los dragones se arrojarán Serán suyos, Marlene y Tarzán serán suyos Quien compra nuestro billete, compra la felicidad Con nosotros viaja un sueño y la novedad Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Solo caminando en bicicleta o autoestop Solo caminando en bicicleta o autoestop ¡Felices vacaciones! ¡Pati Cantú dejó un recuerdo como este! ¡Arriba México! ¿Sí o no? ¡Arriba México! La verdad es que yo tengo este dicho que seguramente no es mío, pero lo uso mucho Y es que el arte no cobra vida hasta que no se comparte Entonces creo que es lo mismo con el amor, con la vida, con la felicidad, con todo Bueno ¿Qué tal? Igual no podemos ir de vacaciones, pero podemos ir al teatro en Madrid Al teatro en Madrid Ya que nos ven en Madrid Sí, hay que ir a Madrid, desde cuando Yo he aprovechado estos días estar en Madrid ¿Y qué hago en Madrid? Pues voy a ver teatro Y esta vez me he ido a ver una comedia en el Teatro Fígaro Una comedia El teatro, fíjese usted, un miércoles a la tarde Absolutamente lleno el teatro O sea que esto es buen signo Producción de la misma gente que nos han salvado aquí desmedia La gente que nos ha salvado el Teatro Apolo Que está programando estupendo aquí en Barcelona Y es esto que estamos viendo Una comedia integral Una historia de dos autores De Cristina Clemente y de Mar Tengo aquí un poco porque todo no me lo puede Y de Mar Angelet El reparto con muy buenos actores Gente televisiva Que estamos acostumbrados a ver en la serie Antonio Molero, Angie Fernández Esther Ortega y César Camino Y que nos expliquen, fíjese Es comedia, pero nos explica una historia Que nos hace reflexionar La historia es la siguiente Un curso de un señor que enseña a hacer pan Pero que a la vez es una terapia Porque dice que lo importante No son los elementos Porque el pan somos nosotros mismos ¿Qué le parece? ¿Qué reflexión? Fantástico, ¿no? Para un monólogo suyo Ya tenemos el monólogo del pan Entonces hay que decir que es estupendo Que hay un juego Evidentemente Hay el juego Estebo de Vilesco De que nada es lo que parece Y que al final todo es diferente Que no vamos a descubrir Porque lo que hay que recomendar Es que la gente vaya Cuando esté en Madrid Vaya al Teatro Fícaro A verlo Hemos guardado un poquito ¿Qué le parece? Si vemos un trocito Me parece perfecto Y no solo los de Madrid Que sigan acudiendo Sino que de todas partes de España Que nos ven Que tengan en cuenta esa obra Espectáculo Una terapia integral Vamos a verlo Lo que digo es liarse los unos con nosotros Uno, otro, otro El pan, dos, uno, los dos Más de los cabrones ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Convencional Cero riesgo Ahora A confesarse a la tribu Bueno, qué bueno Yo me estoy poniendo un poquito nerviosa ¡Guau! Es más Bueno, With Problema Nos vemos otro día Muchísimas gracias A ver cuándo te vas también al teatro Por, no sé Bueno, ya vas a ir a muchas ciudades de España También Gracias también a él Al Manolito Gracias a todos los que habéis venido Yo me quedaré con Andrés Cepeda Pero terminamos bailando ¿Sí o no? Claro ¿Qué es lo que a ti te gusta? Lo que sea ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡A bailar todo! ¡Venga Antonio! ¡Bailala! Bailala Bailala En la rumba del Antonio Que existe y cantará Bailala 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 En la rumba del Antonio Que existe y cantará Bailala 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 En la rumba del Antonio Que existe y cantará Te canto esta rumbita Para que pueda bailar Benea por la cintura Vamos a decirle adiós Y un aplauso para el becario Que se va Pau Adiós Pau Que ha sido requerido de este programa ¿Dónde está Pau? Pau ¿Dónde está Pau? Que nos vamos Pau ¡Venga! ¡Arriba a bailar! ¡Anda! ¡Anda! ¡Bailala! Bailala 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 ¡Va a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Bau! ¡Bau! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ah! 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 ¿El micro? ¡Toma! 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 ¡Campingar ahora! ¡Ah! 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 Antes no me vaya la publicidad, les vamos a recordar que ese concierto y los que queden, pero en España solo queda Barcelona y ya está, ¿no? Sí, estamos felices, hemos pasado ya por Londres, por París, estamos en España, hicimos Madrid y ahora Barcelona con Boletería Gotá, estamos agradecidísimos con nuestro público y seguimos hacia un par de países más en Europa, que son Alemania y Bélgica, antes de regresar a casa para cerrar ya con broche de oro nuestro querido. ¡Ah! ¡Ah!